¡Mamá! ¡Cuándo es la pasada! ¡Esa chiquilla en mi costilla! ¡Ya a mí me quiere, bro! ¡Mamá, yo en la realidad! ¡Santa, Montes, con tu brazo y tu brazo! ¡Hasta, tómate una moto! ¡Que le guste a tu mamá! ¡No te quedes! ¡Una onda es otra onda! ¡Ya no hay pata que responda! Con propiedad de la mar